Nueces, gorgonzola y perita. A diferencia de la pizza, es tarta flambé. Esa es muy finita, una masa muy finita. Venga, acabamos. Último trozo. Mira que bonito. Uf, estoy salivando ya. Vamos a probar por primera vez una tarta flambé. Bienvenidos a mi canal, soy WhitePop y hoy vamos a meternos entre pecho y espalda más comida típica alsaciana. Y en este caso una de las comidas tradicionales que aún no hemos probado es la tarte flambé o tarte flambé, que alguien me ayuda a pronunciar esto. Tarte flambé, que es típico también de la zona de Alsacia. Concretamente lo vamos a comer en este restaurante. No sé si he pronunciado bien, pero bueno, perdónenme, en Estrasburgo. Esto sí lo he pronunciado bien. Es parecido a una pizza, es entre una pizza y una crepe. Bueno, ahora lo probamos. Buenos días, a ver a qué le hincamos el diente hoy. Y de momento nada más levantarnos, estamos camino a Estrasburgo y tenemos aquí una avena de Riza. El parque este por el que estoy caminando tiene una característica y es que ahora mismo estamos en Alemania, pero ahí estamos en Francia. Cruzas el río, estás en Francia. Cruzas el río, estás en Alemania. Alemania, Francia. Francia, Alemania. Que por cierto, para los curiosos de geografía es el río Rhin. Rhin, Rhin, Rhin. Policía francesa, policía alemana, dato curioso. Bueno, empezamos la mañanita con un cafetito. Le bekov d'Alsace. Allá atrás se come bien el bekov, que es el estofado de tres carnes. La Petite France, no Le Petite Venice. Pero bueno, ese restaurante se llama Le Petite Venice. Pronuncio viene en francés, eh. En cambio, la tarta flambeada esa de los cojones no me sale nunca, coño. Nada, este buen hombre nos estaba diciendo que ahí está el Banco Internacional porque nos ha acompañado al mercado, el Marché, que es el primer mercado, según él, no lo he Primer mercado de Navidad de todo el mundo. Evidentemente, ahora no estamos en época de Navidad. Será un mercado normal, pero bueno, vamos a visitarlo a ver qué hay por aquí. Albóndigas estas. Albóndigas, que no almóndigas. A ver si decimos las cosas con propiedad. Oh, no me digas que aquí hay arenques. No, eso es pescado fresco. 40 pagos el kilo de salmón. Piezas de pollo sueltas, por lo que se ve. Sí, 1,50 euros, un muslito de pollo. Buah, es que veo un codillo, yo veo un codillo y me pongo tonto. Igual ahí cae un codillo luego. No nos pasa que os da hambre cuando vais a un mercadillo y empezáis a ver comidas de aquí y de allá. Tenemos aquí todo esto cocinado. Busco arenques, hay arenques, hay arenques. Hay arenques. Y el olor de las fresitas ya es... Aquí se están peleando por política porque vienen las elecciones europeas. Pero bueno, nosotros hemos venido aquí a comer, ¿no? Bonsoir. La enorme catedral que prácticamente no cabe ni en el plano. Brutalmente enorme. Además, vienes de un callejóncito, como puede ser este. Este callejón, callejóncito. Y de repente te encuentras este bicharraco. Y esto es Le Petit France. Le Petit France de Estrasburgo. Yo pensaba que aquí habría un Le Petit, la pequeña Venecia como en Colmar, pero no. Aquí se llama Le Petit France, que es una zona muy bonita, muy turística. Restaurantes, tiendas turísticas, el río. Muy, muy bonita, auténtica. Alsacia. Vamos a mirar estas tiendas de souvenirs a ver si encontramos alguna pegatina y se la pondremos a la furgo en la colección de sitios a los que hemos visitado. Estamos entonces en el Le Guinet y vamos a probar distintas tartas flambés. Joder, ¿cómo se pronuncia esto? Va a haber cachondeo, va a haber cachondeo. No te rías de mí, que tampoco es que no sabe ni pronunciar el español. Tartas flambés. Es uno de los mejores para comer este plato tradicional de aquí. Y además podemos pedir medias, o sea, o enteras o medias. Lo podemos probar más cantidad. Dentro de las tres originales, o sea, que tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis tradicionales, que al final llevan de todo. O sea, llevan lo mismo prácticamente. Una base de bacon y cebolla lo llevan todos. Y luego a otros le ponen o queso inmental o musulm, champiñones, ¿no? Las originales son las diferentes, queso azul y escargots. Aquí tenemos la carta, porque yo pronunciar todo esto va a ser imposible, ¿eh? Pero vamos a probar todo esto básicamente. Bueno, un par de aquí y un par de aquí. En total yo creo que medias, cuatro medias, que tenemos media y entera. Yo creo que haremos cuatro medias y así las podemos probar todas. La del restaurante se llama La Fignette y tiene un 4,5 con 4.334 reseñas, casi nada. Es muy conocido por tener las mejores tartas flambeck aquí en Estrasburgo. Vamos a ver qué nos ponen en la mesa. Hemos pedido cuatro mitades, por lo tanto te las meten juntas. Las tradicionales que son... Espera, que estás buscando producción, producción. No estresemos a producción. A diferencia de la pizza, es que no lleva levadura, es muy finita. La base no tiene tomate, sino que tiene crema de leche. Bacon y cebolla, esas son la base de la mayoría de tartas flambeck. Una mitad de queso mental y la otra mental de monster cheese. Monstruoso. Y luego tendríamos... Esta es la de caracoles, eso está claro. Estas de escargotes, que tiene aquí caracolines. Me encantan. Cuando lo he visto he dicho, esto hay que cogerlo. Rúcula, queso azul y esto parece manzana. Eh, o pera, espera. Ya apunta maneras el saborcito que me ha dejado esto aquí. O sea que... Esto se come con cuchillo de ol o con la mano. Es muy finita. Una masa muy finita, pero finísima, finísima. Crujiente. Y estoy salivando ya, ¿eh? Vamos a probar por primera vez una tarta flambeck. ¡Buah! Sí, me recuerda mucho a la pizza, pero diferente. Muy parecido a la pizza. Se nota mucho el bacon, los musums, los champiñones. Vamos a probar ahora la monster, la cheese monster. Que tiene un queso que debe ser más fuerte. Oh, es que mira, es finita, es papel. Puro papel, ¿eh? Con la crema de leche. Vamos a ver. Queso brutal. El saborcito a quesito francés. Ese queso es el que huele mal. El que huele a pies, pero está difícil. Producción no come. Ahí está la producción. Hay que alimentar la producción. Sin producción no tenemos vídeos. Esto es muy finito. Está riquísimo, es fácil de comer. Claro, yo soy anticrema de leche en las pizzas, pero esto no es una pizza. Le ponen un poquito de crema de leche, o sea que tampoco en palada, ¿no? Vamos a probar la de escargos. Primero vamos a probar un caracolito. Pero si te está entrando hambre con este vídeo, dale like, suscríbete y dale a la campanita. Y esto es una picadita de ajo. Sí, ajo. Una picadita de ajo y perejil. Oh. Ajo y perejil. Luego nos vendrán los vampiros aquí. Aquí. Con sus escargotes. Esta es la de queso azul que lleva rúcula, pero hace unas nueces por aquí. Está con el césped este. Divina, divina. Queso azul puede ser gorgonzola, con nueces y pera. Es una mezcla infalible. Y aquí es lo que tiene. Nueces, gorgonzola y perita. Tiene cantidad de ajo azul, sí. También hay tartas, ¿no ves? Para llevar. Como comida callejera, ¿no? Como puestecitos en la calle y eso. Lo bueno que tiene este sitio es que te hacen medias. Entonces puedes pedirte... Entre dos personas te pides cuatro medias y pruebas cuatro diferentes. Si te gusta todo, como a mí. Ah, aunque he visto a alguien comerlo con cubiertos, yo voy a unirme a las formas de comer de ellos. Que se lo hacen para llevar. También se come con la mano. Comerse esto con cuchillito y heredores... Ah, con la mano. Debo decir, debo decir, ahora que estoy a punto de acabar, que para alguien que come mucho, esto se queda corto. Nos han dicho que para dos era suficiente, cuatro mitades. Pero para alguien que come como yo, y tampoco soy de los que más comen, me quedo un poco corto. O sea, podría comer lo mismo perfectamente. Otra vez. El que quiera comer fino, suave, puede comer esto, que es suave, suave, sabroso a la vez. Disfrutas igual, disfrutas mucho. Venga, acabamos. Último trozo. Mira qué bonito. Señores, esto se ha acabado. Un minuto de silencio. Conclusión final. Esto es lo más parecido a una pizza por la base. Más incluso que una crepe, más que una tortita mexicana. Es más parecido a una pizza que otra cosa. Por cercanía, hacia Italia, hay que hacer un top. Hostia, es difícil. Con la top 4, la champi y mental, porque es la más básica. Pero eso no quiere decir que está mala. Está muy rica, es muy sencilla, pero muy rica. Los champi siempre sientan de miedo. Top 3, está muy difícil, porque la descargó. Top 3 la descargó. Porque sí, me gustan mucho los caracoles, pero no se había mucho caracol. Estaba por ahí como disecado. Entonces, sabía más a ajo y perejil, cualquier cosa. Pero está rica igual, ¿eh? Si te gustas caracoles de ajo y perejil, adelante. Top 2, queso azul con pera. Y top 1, la hemos tenido cheese. Porque tiene ese saborcito a queso francés. No sé que huele a pies. Pero cualquiera de las dos está rica. Ese es mi top. Y el top de producción también, dice yo. También, yo también. Y pedimos la cuenta ya. Venga, pasamos con el ticket. El ticket en total han sido 36,50 euros, que entra una panacea. Lo que viene es una clara, la blonde, que son medio litro de cerveza, 7 euros. Uhhh, madre mía, sale cara. Las 4 medias porciones, que son 6,50 cada una. En total, 36,50. Que se comen, la verdad, muy bien. Atienden muy bien. Son súper rápidos. Está a tope, como se puede ver. Una buena opción. Si vienes a Estrasburgo, ponerte como a la Grecas. Comiendo tarta flambe. Tarta flambeada o algo así, ¿no? Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete. Deja comentarios. ¡Opa! 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 CC por Antarctica Films Argentina